Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, intentaron llegar hasta Casa de Gobierno en Morelia para exigir pagos de quincenas y prestaciones. No, no hay paro. Es una actividad que se convocó de manera muy rápida, porque no se tenía previsto esta situación. Sin embargo, un operativo de la Policía Estatal les impidió su manifestación con cercos desde varias calles previas al lugar y cerrándoles el paso cuando intentaban avanzar. Incluso preguntaban a los ciudadanos que caminaban por las banquetas cuál era su destino. Cuando parecía que la policía se iba y dejaba libre la circulación en la zona sur de Morelia, los profesores intentaron sacar sus mantas y avanzar hacia la residencia oficial, pero el grupo reducido de docentes fue nuevamente impedido para realizar su acción de protesta. Tras un par de horas, los docentes acordaron un avance hasta situarse frente a Casa de Gobierno para hacer un pequeño mitin y retirarse después, al conocer que ya se dispersaban los pagos a los más de 30 mil profesores estatales. En la jornada de lucha de la CENTE, además de esta manifestación, en el interior de la entidad se tomaron alcaldías para exigir pagos pendientes por parte del gobierno michoacano a los profesores que cuentan con plaza estatal. Con las imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.